... Recupera la potencia del motor con Optima Decepsa. Estamos en Wolfsburgo, en la sede de Volkswagen... ...y en un día muy importante para la marca alemana... ...porque está a punto de presentar su nuevo Golf... ...con 7 generaciones a sus espaldas y 35 millones de unidades vendidas... ...el que algunos llaman la referencia dentro del segmento compacto... ...cambia por completo... ...aunque si hacemos caso de las filtraciones que ha habido... ...y de los primeros bocetos y de los coches espías... ...pues en realidad no parece que haya cambiado tanto... ...en cualquier caso estamos a punto de verlo tal cual... ...en unos minutitos y vamos a comprobar... ...hasta qué punto cambia el nuevo Volkswagen Golf. Bueno ya veis la cantidad de gente que se ha congregado aquí... ...hay cientos de periodistas que han venido pues de toda Europa... ...la plaza estaba abarrotada... ...pero bueno para abrir boca hasta la presentación... ...de la octava generación del Golf... ...aquí tenemos las otras 7 generaciones... ...desde la primera hasta la séptima... ...todas una al ladito de otra. Bueno como todavía queda un ratito para que te comience la presentación... ...pues creo que es buen momento para deciros que si os gustan nuestros vídeos... ...que le deis al me gusta... ...que si nos queréis suscribirse... ...pero oye, hacéis como yo... ...bajaros la aplicación de Coches.net... ...porque no me diréis que no es un buen momento para buscar un Golf de segunda mano... ...estoy mirando los precios del Golf... ...en Coches.net estoy flipando... ...¿por qué? Porque en Coches.net tenemos la mayor oferta de coches... ...eso es así. Bueno ya veis lo difícil que es grabar un vídeo en estas circunstancias... ...rodeados de tantísima gente... ...pero bueno, en cualquier caso... ...aquí tenemos el nuevo Volkswagen de octava generación... ...queda claro que aunque el coche tiene muy buena planta... ...pues la marca no ha querido correr ningún riesgo en el apartado del diseño... ...y bueno, ya sabéis que para Volkswagen el Golf... ...viene algo así como el iPhone para Apple... ...y sabéis lo que se dice también... ...que cuando algo funciona mejor no lo toques... ...y claramente lo han tocado los gustos... ...estamos aquí en pleno apocalipsis zombie... ...así que lo mejor es que os pongamos unas imágenes de marca... ...os lo contamos con mucho detalle... ...y los vais a ver mejor vosotros casi que nosotros... ...dentro vídeo. Visto de frente resultará muy familiar... ...aquí el principal cambio están las ópticas... ...alargadas y aplanadas en su parte superior... ...y más elaboradas en la inferior... ...con iluminación LED de serie. Estos nuevos grupos ópticos y la banda horizontal que los une... ...más fina que antes... ...provocan que el frontal parezca más ancho y bajo que nunca. Y para acabar con el frontal... ...ya me diréis que os parece esta línea luminosa... ...que recorre toda la calandra de extremo a extremo. ¡Madre mía! Si nos ponen de perfil este Golf y el anterior... ...nos costará encontrar las diferencias. Su silueta es casi idéntica... ...si bien el nuevo modelo destaca por una línea de expresión más tensa... ...que se inicia en la puerta delantera... ...y desemboca en la óptica posterior. Los pasos de rueda quedan más marcados... ...y el pilar C que siempre ha caracterizado al Golf... ...sólo cambia para dar mayor caída a la ventanilla... ...y mayor inclinación a la luneta trasera. Hablando de la trasera... ...aquí tampoco hay grandes cambios... ...sí son distintas las ópticas, de estilo T-Rock... ...y como en aquel, el nombre del modelo se sitúa bajo el logotipo. A propósito, los que tengáis vista del INSE... ...ya os habréis dado cuenta de que se trata del nuevo logo de Volkswagen... ...estrenado en el Salón de Frankfurt con el eléctrico ID.3. Por lo demás, el paragolpe se integra muy bien con el resto de la carrocería... ...pero tampoco es tan distinto al anterior... ...y prosigue el empeño en lucir unas molduras... ...que perfectamente podrían haber sido unas salidas de escape. El Golf recurre de nuevo a la plataforma modular MQB que estrenase en 2012... ...y que ha contribuido desde entonces a reducir complejidad de desarrollo... ...y ojo, también costes a lo largo y ancho del grupo Volkswagen. La mala noticia es que debemos decir adiós a las versiones de tres puertas... ...de manera que el Golf se suma a la lista de compactos... ...que son de cinco puertas si te gusta y si no, de cinco puertas. Respecto de la séptima generación, el nuevo modelo es 2,5 centímetros más largo... ...igual de ancho y tres centímetros y medio más bajo... ...con una batalla prolongada en un centímetro y medio. La nueva plataforma y carrocería ayudan a rebajar hasta 0,275 el coeficiente aerodinámico. Bueno, si el coche apenas ha cambiado por fuera, el caso es que por dentro sí lo ha hecho... ...y ahora presenta un diseño mucho más limpio, moderno y organizado. La buena noticia es que la calidad, o al menos la apariencia de calidad de los materiales... ...se mantiene respecto al Golf saliente... ...y ese es un aspecto que sí hemos criticado del ID.3 y el T-Roc. Aquí, por fortuna, cuando te sientas en el coche notas que estás en un Golf. La principal novedad no es el volante, ya estrenado por el Passat con su restyling... ...lo que de verdad cambia es el apartado del infoentretenimiento... ...que trae un sistema operativo de nueva generación. La instrumentación digital con pantalla de 10,25 pulgadas viene de serie... ...y se une de manera elegante con la pantalla táctil central... ...de tipo tablet disponible en medidas de 8,25 o 10 pulgadas. Se sitúa donde toca, lo más alto del salpicadero y por encima de las salidas de aireación... ...aunque por desgracia no hay mandos físicos para modificar la temperatura... ...y sólo se ofrece un botón para acceder al menú del climatizador. Así sucede al menos con el visor de 10 pulgadas que es el único que hemos visto hasta ahora. Además, el Golf ofrece por primera vez como opción el Head-Up Display, un detalle muy práctico. Me ha llamado la atención el pequeñísimo mando del cambio para las versiones automáticas... ...parecido al del nuevo Porsche 911, aunque en este caso no recuerda tanto a una afeitadora... ...como apuntó en su momento Gerard Farré. En cualquier caso, está hecho para manejarlo con un solo dedo. La morfología del coche es la misma y por tanto las plazas traseras son prácticamente iguales. Tenemos casi exactamente, diría yo, la misma sensación de espacio que ya teníamos en el Golf anterior. Es un coche razonablemente amplio, de hecho sorprendentemente amplio en cuanto a anchura... ...y ya veis que tampoco hay problema para las piernas. Es un coche en el que tres personas pueden ir razonablemente bien, sigue todo igual... ...y hay opcionalmente algún detalle interesante como estas salidas de aireación con control electrónico. Bastante bien. Y con el maletero pues sucede un poco lo mismo, como el coche apenas ha cambiado exteriormente... ...la capacidad se mantiene exactamente igual. Seguimos teniendo 380 litros y las mismas posibilidades, incluyendo la de abatir los respaldos en dos secciones distintas. Todo sigue como hasta ahora. La familia de motores será tan amplia como de costumbre y promete un mayor grado de eficiencia. Todos los propulsores son turboalimentados. En gasolina tenemos los 1.0 TSI de tres cilindros con potencias de 90 y 110 caballos... ...además de los 1.5 de cuatro cilindros disponibles con 115 y 150 caballos. Más adelante llegarán mecánicas de gasolina de 2 litros así como una variante de gas natural con motor 1.5 TGI. En diésel tenemos dos opciones sobre el bloque 2.0 TDI con 115 y 150 caballos. Esta última podrá combinarse con el sistema 4Motion de tracción total. Por primera vez el Golf ofrecerá versiones híbridas ligeras de gasolina con tecnología de 48 voltios. Podremos optar a un Golf ETSI de 110, 130 o 150 caballos, siempre con cambio automático DSG. El Golf híbrido enchufable llamado E-Hybrid se desdobla en dos versiones. Una de 204 caballos y la prestacional GTE de 245 caballos. Ambas versiones equipan una batería de iones de litio ampliada a 13 kWh de capacidad. Nada se ha dicho sobre una futura versión eléctrica, pero al fin y al cabo se supone que ese campo ya está cubierto con el ID.3 presentado en Frankfurt. Sí se anuncia que a lo largo de 2020 llegarán las versiones deportivas GTI, GTI-TCR, GTD y Golf R. El equipamiento de seguridad activa es tan completo como se espera de un coche de este calibre, e incluye la tecnología Car2X de comunicación con otros vehículos y un sistema de conducción semi-autónoma con control de crucero adaptativo y dirección activa. Además, todas las luces exteriores son LED de serie y las delanteras pueden equipar iluminación matricial. También son de serie la apertura y arranque sin llave, el cuadro de instrumentos digital y la pantalla táctil central. Y entre los numerosos extras podemos pedir bandeja de carga inalámbrica, Head-Up Display, climatizador de tres zonas y sonido de alta fidelidad Harman Kardon. El Volkswagen Golf de octava generación saldrá a la venta en Europa a finales de año, con precios no anunciados todavía. Bueno, y hasta aquí esta primera información sobre el nuevo Volkswagen Golf. Que sepáis que sale a la venta en diciembre y que las primeras entregas llegarán a partir de febrero. Ya habéis visto que en cierto modo la historia se repite. El coche por fuera es muy parecido al anterior, aunque en realidad sea un coche casi completamente nuevo. Pero al final nuestra opinión es la de menos, la que importa es la vuestra. Así que os invitamos a que pongáis vuestros comentarios para que nos digáis si el nuevo Golf os gusta, os aburre, os enamora. Sea lo que sea, contádnoslo porque estamos deseando leer vuestros comentarios. Así que venga, ¡al lío! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.